Hola, ¿qué tal excéntricos de la magia? Yo soy Jaque y os presento la nueva sección de mi canal. Se va a llamar JaqueTV y vamos a tocar un montón de temas de teoría, magia, presentación, anécdotas y conocimiento todo teórico de la magia. ¿Queréis venir conmigo a hacer un viaje en el tiempo 30 años atrás? Pues, adelante. ¿Y por qué digo 30 años atrás? Porque llevo 30 años dedicándome a la magia, desde que empecé como aficionado, amateur, profesional, he actuado en concursos, he actuado en ventas de empresa, en opciones para públicos, fiestas privadas, de todo tipo. Son muchos, muchos, muchos eventos. Y hay un conocimiento acumulado que hay que desarrollarlo de alguna manera. Y he pensado en escribir una especie de libro blanco de la magia, en este caso será el manual de supervivencia. Es el manual de supervivencia que a mí me hubiese gustado que hace 30 años, cuando yo empezaba en esto de la magia, alguien me entregase. ¿Sabes? Como un viaje en el tiempo que hace Marty McFly y le entregan el almanaque con los resultados del futuro para hacerle la vida más fácil. Pues este es el manual de supervivencia que yo me entregaría a mí mismo 30 años atrás. Bueno, toma, esto es lo que te vas a encontrar, esto es lo que te va a pasar y así es como vas a resolver multitud de problemas. De todo tipo, de nervios, de puesta en escena, de tipos de público, de cómo tratar al cuñao, magia para cóctel. No vamos a explicar juegos de magia, para eso ya tenemos otros canales, tenemos otras secciones, tenemos otros formatos, otros foros, otros sitios. Aquí vamos a hablar de resolución de problemas, de teoría y de la vida, de lo que no es el truco. Mucha gente piensa que lo principal de un juego de magia es el truco, pero el truco solamente es el 10% o menos. El otro 90% forma parte de la persona, el personaje, la presentación, el público, cómo estés ese día, cómo ensayar la técnica, cómo has tratado las manos si las tienes secas o húmedas, cómo humedecerlas si las tienes secas, secarlas si las tienes húmedas, cómo preparar el material. El show no empieza cuando sacas la baraja, el show empieza desde que sales de tu casa. Por ejemplo, todo ese conocimiento práctico, pues es de lo que va a ir este canal. Os adelanto que el conocimiento tiene tres pilares fundamentales. Imaginar un taburete de tres patas, pues el conocimiento se basa, se asienta en tres pilares fundamentales. Primero está el conocimiento que aprendes en libros, en DVDs, eso digamos que sería el formato autodidacta. Autodidacta porque aprendes, te lees tus libros, te lees tus DVDs, te ves tu YouTube, te ves lo que tú quieras y vas aprendiendo. ¿Qué pasa? Que si no tienes a alguien que te haga de referencia, que te haga de guía, que te indique el camino, pues vas aprendiendo a tu bola y aprendes cosas muy importantes o muy potentes, pero no aprendes cosas básicas. O sí, o aprendes una básica y otra no, te saltas otra cosa porque no tienes una referencia. Está bien, hay que aprender de los tres formatos. Yo fui autodidacta mis primeros diez años, ¿vale? Entonces está bien, pero hace falta más formatos de aprendizaje. Otro formato es cuando te pones en escena, te pones delante del público, cuando tienes que poner en práctica todo lo que has aprendido. Claro, eso se llama tablas. Las tablas es el estar delante del espectador, que no es lo mismo aprender un juego en tu casa que ponerte delante. Pues si haces una Emsley, pues resulta que la Emsley así no te ve, tienes que poner las manos hacia adelante. Claro, eso lo descubres cuando lo has probado, cuando has estado delante del público. No, resulta que es que la segunda fila no te oye. Claro, no te oye porque nadie te ha dicho que es que tienes que vocalizar más, hablar más alto, proyectar la voz. ¿Cómo se proyecta la voz? ¿Cómo se habla? Lo veremos más adelante porque si os gusta este formato de canal, pues habrá más vídeos. Primera parte del conocimiento sería la parte del conocimiento autodidacta, lo que aprendes por ti mismo. Luego están las tablas, no hay camino de reyes para el aprendizaje, o sea, es que las tienes que andar. La primera vez que hice una actuación de magia para niños, fue lamentable, seguro. Pero con el mago que iba me dijo, sí, sí, ha sido lamentable, pero ya llevas una. Es que hay que pasarlas, hay que hacerlas. O sea, nadie nace enseñado y no se nace ya siendo el campeón del mundo de nada. O sea, es un proceso de poco a poco y de siempre tener la actitud de aprender. De la actitud y de aprender hablaremos en el siguiente vídeo. Y el tercer formato, la tercera forma de aprendizaje es cuando alguien te cuenta su propia experiencia. Ya está. En este caso, yo te voy a contar la mía. Llevo 30 años desde que empecé de cero, aprender con mis primeros libros, juntándome con los magos, club de magos, los concursos, actuaciones, fiestas privadas, eventos de empresa, actuar en una sala de magia y aportar algo de conocimiento a la comunidad mágica. Bueno, pues es un proceso bastante completo. Si yo te cuento todos mis aciertos y todos mis errores en cuanto a situaciones que se han producido, pues yo que sé, ¿cómo afrontar una mesa en magia de restaurante? ¿Cómo entrar en el primer grupo en un cóctel? ¿Cómo calentar al público en un show de magia de cerca o de salón? Es que hay muchas, muchas, muchas cosas. ¿Cómo preparar el maletín? ¿Qué tiene que llevar tu maletín de reserva? Hay un mundo que está por, que no he visto nunca en ningún sitio que hablen de todo este tema y yo te voy a contar mi propia experiencia. Por lo tanto, no me la invento. Está ahí. Nadie me la puede negar porque la he vivido yo, con lo que, pues de esto va a ir este canal. Tengo preparado.